más que un vídeo acerca de una noticia esto un vídeo para analizar lo que para mí ha sido la victoria del joven omar fernández verdad el hijo de uno de los dominicanos más importante de los últimos yo diría de los últimos 30 años ha sido don leonel fernández quién a lo grado que su hijo ganará verdad ahora por el mismo que o mal ganó sus elecciones él miren el caso de omar fernández en un caso que ustedes tienen que verlo desde un punto de vista no simplemente partidario sino de un punto de vista de cómo por más dinero que se tú le invierta a un candidato si la gente no lo quiere no lo quiere y el caso más parecido a cuando una persona no quiere un candidato por más que ese candidato o ese partido esa estructura partidaria haya contribuido verdad es el caso de del pasado candidato a la presidencia verdad que tuvo el plv que yo creo que el plv ha tenido los peores candidatos dios mío si el plv ha tenido los peores candidatos a la presidencia de república dominicana de los últimos 100 años mano uno de esos malos candidatos fue mi querido mi querido tío gonzalo castillo gonzalo castillo candidato muy malo pero no porque gonzalo era mal sino porque gonzalo no lo supieron manejar le pusieron un personaje del idiota que yo personalmente cuando estábamos en esa campaña y decía no pero es que esto no puede ser o sea como es que alguien puede poner a una persona a decir las cosas las las estupideces desde el hecho desde el hecho de que el daniel le puso el penco o sea mano pen con una rata o sea y ese nombre para algo algo grande pero vuelvo grande pero estúpido algo entonces el plv que ha tenido los peores candidatos de los últimos años en el caso del del señor a verlo al tira de martín recibió a haber mantiene recibió un sonata con el motor dañado y la transmisión y la culata todo de barata o sea recibió recibió una candidatura de un partido que no sirve para nada entonces qué pasa qué quisieron decir insinuaron que el periodista ramón tolentino el periodista de estos tiempos habría había sido un plan oigan 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 esto es brillante lo que se está manejando es que ramón tolentino que ramón tolentino respondió a eso había había hecho un plan porque omar y tolentino son amigos son amigos de bueno amigos ustedes saben qué tipo de amigos que los políticos no son amigos de nadie casi todos los políticos son amigos del interés y de algunas personas que si son interesantes importantes si son amigos de eso que tolentino había sido utilizado utilizado no se había planificado poner a omar como una víctima por eso es que ramón tolentino hace el comentario que muchas personas dicen que fue un huevo pero yo no creo que haya sido un huevo sino un comentario para que las personas sepan por dónde iba la cosa muchas personas vieron como que como es que ramón tolentino de buenas a primera le dice a este joven que iba con una y iba con una de las mejores candidaturas que había a que se retirara de él la candidatura como senador y que todo fue un plan orquestado por el equipo de campaña del mismo omar para que tolentino sirviera como él el que llevar el mensaje de que este muchacho era una víctima o sea querían colocar a omar como una víctima y utilizando a ramón tolentino que un perito que la gente escucha que la gente le presta atención y la gente cree en el dijeron vamos a utilizar a tolentino para que tolentino sea el que envíe el mensaje que sea creíble y que impacte porque tolentino tiene algo que lo que él dice impacta entonces yo tengo un mensaje para la gente que piensa en eso puede ser posible pero tolentino no es un tipo que está en esto pueda esa vaina o sea tolentino no está en el medio país o tolentino puede ser para otras cosas pero para eso no todavía tiene explicó de que eso fue simplemente un comentario que se hizo detrás de cámara mientras ellos estaban en una pausa y ariel le dijo y tolentino eso que tú dijiste dilo porque parece que tolentino dijo que si fuera él él dejaría la campaña porque el estado dominicano verdad estaba todo 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 el poder estaba en contra de que ese muchacho ganara pero yo no creo que fue así o sea como le explico es que guillermo moreno es uno de los peores candidatos de los peores políticos que puede existir claro el prm le inyectó más de un 40 por ciento a su candidatura que lógicamente ese 40 por ciento no era no era de guillermo moreno guillermo moreno tiene la facultad de mover ni 100 gente porque guillermo moreno ha sido todo lo que él ha criticado guillermo moreno se pasó los últimos 15 años criticando 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 y criticando el accionar de los políticos contrarios a él y guillermo cuando tiene la oportunidad de traicionar su su ideología guillermo moreno viene y salta que se va por el prm entonces qué pasa que la gente no cree en eso la gente no cree en alguien que tenga esa capacidad de hoy decir que todo es blanco y mañana decir que todo es oscuro guillermo perdió la candidatura se convirtió en el peor candidato de los peores candidatos ya no había no existido un candidato tan malo como guillermo moreno tipo que sí puede ser que tenía algún tipo de buenas intenciones pero que guillermo no tienen de no tiene no tiene ganos y dominicanos y nos encontramos justamente a cuatro meses de las próximas elecciones generales a celebrarse el domingo 15 de mayo hoy aceptamos la postulación a la presidencia de la república por la alianza electoral para el cambio democrático en la casilla 26 de alianza país de la manifiesta inequidad del presente proceso de nuestros adversarios reciben cientos de pesos de la junta central electoral pero mi amor tú tienes el presupuesto de la nación ahí y no ganaste o sea cuando cuando él era un candidatico hay un chihuahuita cuando era un chihuahuita mira como él hablaba con mucha dignidad del esfuerzo de sus miembros y de la colaboración de la ciudadanía que cree y confía en nuestra propuesta a los aliancistas no nos da vergüenza vender boletos buscar la colaboración de la gente lo que sí nos daría mucha vergüenza es probar ok frente a la campaña del clientelismo del ron de las vallas apabullado que el derroche de dinero mal de lo que tú hiciste guillermo guau habido nosotros haremos la otra campaña muchos de los candidatos de esos partidos tradicionales no pueden dar la cara son tan malos que tienen que pagar y ofrecer prebendas para que voten por ellos oiga oiga igual que tú guillermo hiciste eso mismo basada en el contacto directo de nuestros candidatos con la gente conversando sobre sus problemas y los de su territorio así miles de brigadas de calle de nuestra alianza electoral estarán caminando los barrios y comunidades visitando las casas persuadiendo a los indecisos identificando simpatías dispersas y construyendo junto a la ciudadanía el programa de gobierno local y la agenda legislativa nuestros adversarios solo creen en el poder del dinero nosotros creemos en el poder del pueblo guau guillermo verano y al pueblo vamos y en el pueblo nos apoyamos ese guillermo moreno ese ese gran esto para las elecciones presidenciales no de del próximo del próximo mayo por ejemplo escucha recarro de las preguntas instrumento importante electoral sea que yo no creo que sea sorpresa para los partidos me llama la atención el tema de los partidos políticos y de por quién va a votar aunque eso tiene un componente todavía que no es consistente hablando de un 52 por ciento exacto entonces 52 por ciento sin embargo en en marzo era 46 prm o sea que es aumentado en los dos escenarios bueno iría es otro asunto las encuestas a cuáles encuestas lo pegó todo evidente abel y abinader y por supuesto a abinader y leonel fernández no con abel sería 30.8 por ciento con leonel 34.5 o sea yo creo que ahí sí yo creo que un dato interesante que trae que trae también la encuesta galop es son alrededor de los datos demográficos por ejemplo está diciendo que nivel educativo alcanzado de los entrevistados 71.5 por ciento por lo menos educación básica es decir que la amplia mayoría casi absoluta de las personas que participaron de esta encuesta tienen por lo menos un nivel básico de educar bueno y guillermo soy testigo del progreso de los dominicanos con ciudadanos para avanzar en ese propósito el próximo 15 de mayo es necesario derrotar la reelección y sacar al pd del palacio nacional oiga la reelección y usted apoyó la reelección de de abinader oigan eso que hombre ni más coño cómputo total de los resultados de la junta electoral del distrito nacional podemos oficialmente celebrar la victoria alcanzada por ustedes quienes mayoritariamente votaron por la voz que querían les representar los próximos cuatro años como su senador hace menos de una semana al cierre de la campaña les hablaba de lo emocionante que había sido recorrer junto a ustedes cada rincón de la capital durante estos años como diputado y como su candidato a senador ahora nos toca prepararnos para trabajar duro y representarles a la altura de lo que ustedes esperan y merecen esto nunca se trató de una candidatura para ganarle a otro ya lo he dicho en otras ocasiones sino más bien de decidir participar por la historia que queremos para todos los que vivimos en este hermoso país y es que es importante tener presente que si fuimos aguerridos en la batalla ahora nos toca ser humildes en la victoria en contiendas tan difíciles como estas las emociones nos invaden y son esos los momentos que podrían por terminar nublando la razón llevándonos incluso a cometer errores el enfoque ahora debe ser llamar a la unidad porque todos somos capitaleños pero más que eso somos dominicanos y es por esto que aprovecha el momento para saludar la participación de aquellos que compitieron por esta senaduría de la capital lo que reconocer que entre las cosas positivas que nos deja esta campaña están las diferentes propuestas de los candidatos que participaron y es por eso que les anuncio que si así me lo permiten estaré asumiendo lo mejor de sus iniciativas porque de lo que se trata es de integrar de sumar y hacer lo que más convenga a todos los dominicanos durante toda mi campaña dije que sería el senador de aquellos que votarán por mí pero también de aquellos que decidieran por una opción diferente en este momento les digo que no hay razón para valer ese compromiso porque un verdadero legislador debe representar a todos los capitaleños en igualdad de condiciones hoy refirmo mi compromiso que como senador de la república trabajaré sin distinción alguna no sólo para los capitaleños sino para todos los dominicanos la sabiduría necesaria para nunca desfraudarles y poder llevar a cabo este joven lo que dice es que las ideas que tenían los otros candidatos los proyectos lo va a considerar porque él dice yo no yo tengo realmente lo que pasa que yo quería ganar es porque yo entendía que yo iba a hacer las cosas mejor que ellos o sea yo debí debió renunciar verdad el poder es el poder entonces dice que nada que lo que algunos proyectos de eso que tenían los los candidatos con el que él compitió vela algunos de esos proyectos él prefiere mejor si prefiere mejor recibir esos proyectos hay menciona para el proyecto mil veces y usarlos para para llegar a una a un consenso tú sabes y que quien votó por ideas aunque no y no hayan votado por él él esas ideas en la quisiera plasmar en su en su mandato como como senador del distrito o sea así que eso está bien te chilling vela gente no vemos ahorita bye bye